¿Eso? Que te canto Ah, muchas gracias Eso, según Sineo Siente así como.. lo vi que iba a venir la gente Siente así como... Siente así como... Siente afectativo Yo te estoy encantado Pasa adentro vos cuando te apuntes a piedra, wey y me de la rabia Porque me encantaron lo que yo Te encantaron lo que yo ¿Ves? ¿Quién se hace la cena? ¿También dónde que es rojo? ¡Suscríbete al canal!